Mi nombre es Zulma Parra, soy médica veterinaria, egresada de la UNI Remington, trabajo en Medellín en la Clínica Colombiana de Especialidades Veterinarias, estuve asistiendo en el seminario de nefroprotección, me parece muy interesante que todos los médicos veterinarios asistamos a estos eventos con conferencistas internacionales que vienen a compartir sus conocimientos y los nuevos avances que hay en la medicina veterinaria, ayudándonos a fortalecer la profesión en nuestro país y generando conciencia en nosotros los médicos veterinarios y también para que nosotros transmitamos esos conocimientos a los propietarios de las mascotas, en este caso las enfermedades renales que hoy en día están tan comunes en nuestras mascotas, para que tengamos como bases de manejar desde su prevención, tratamiento y tener una buena calidad de vida en estos pacientes que se ven tan afectados por estas patologías. Bueno y quiero darle una invitación a todos mis colegas para que se informen, se actualicen y asistamos a todos estos eventos que se están realizando en el país.